Existen mariscos y miles de lugares donde se habla de su sabor y sazón Pero hablar de ese toque y la manera en que el muñe prepara sus platillos con amor y pasión Sin duda alguna desde Iztapalapa el mejor Desde el tamaño, decoración, gusto e impresión hace que despierte el hambre de todo tragón Pues tu kibanda tragona no se diga más y vamos pues a mover el bigote En el barrio y su comida, lo mejor en esta vida ¿Qué tal mi tu kibanda tragona? Hoy nos encontramos en Iztapalapa ¿Y qué creen? Venimos a conocer unos mariscos aquí en el tianguis de la avenida 3 Aquí en Iztapalapa Vamos a ver estos mariscos recomendados Unos camarones rebozados de queso piradelfia Que para que se los platico vamos a conocerlos ¡Au! 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 StuckyBanda aquí estamos con nuestro amigo Lalo mejor conocido como? El Muñe ¿Por qué El Muñe? A ver platícame Pues esta historia este mi hermano me dice así El Muñe desde chiquito Y dije, le voy a poner el muñe a mi negocio Eso, así como estamos en los mariscos, el muñe Aquí en Iztapalapa, en Avenida 3 ¿Sí o no, mi Lalito? Aquí es, alcaldía de Iztapalapa Oye, Lalito, platícame Estamos viendo aquí como todos andan en friega Tienes a la familia para allá y para acá Los sobrinos, los hijos, la esposa, no sé qué Todo, hasta la mano te tengo aquí, ¿eh? Ahí tengo la mano atrás, ¿eh? Eso, miro Eso es todo Me dijeron que haces unos mariscos exquisitos Gracias, desde los pescados, los filetitos, todo Platícame, ¿cómo está ahí la onda? ¿Desde dónde surge mariscos el muñe? Pues mira, nosotros venimos de Mazatlán, Sinaloa ¡Órale! De un pueblo que se llama San Ignacio Es un municipio de Mazatlán ¡Órale! Entonces, pues allá nos venimos muy chicos con la familia Y pues aquí empezamos a chambear, a chambear a mi papá Antes vendía pescado fresco Ahí en la viga Ahí por la merced Ándale por la merced ¡Puro barrio, puro barrio! Entonces él empezó aquí vendiendo pescado fresco Y ya de ahí se pasaron a la nueva viga Y empezó con los mariscos preparados Pero pues a mí como que no me gustó mucho estar con la familia Entonces yo dije, no, yo quiero ser amarte Yo me independizo, ¿no? Sí, sí, sí Y empecé yo a crear mis propios platillos, ¿no? Para hacer algo diferente Por ahí vemos que te avientas unos camarones rebozados De queso Philadelphia con nuez A ver, platícame, ¿cuándo surge este platillo tan...? Que te he hecho más famoso, ¿eh? Ah, sí, que si no Son los mejores y son los que más nos piden aquí en Mariscos del Muñe Pues esos camarones van rellenos de queso Philadelphia Con trocitos de nuez Van empanizados Y ya sea que los quieran con salsa de tamarindo O una salsa barbecue Pues aquí les ponemos, ¿no? ¿Qué tal la gente? Ay, yo quiero mis rebozados Pues la verdad es que sí Porque salen como piernitas de pollo, ¿no? Órale, sí, sí Entonces sí es algo que Pues en ningún lugar van a encontrar, la verdad Claro, sí, sí Por ahí vimos ya dos, tres comentarios Ay, hasta vimos ahí cómo están Sí Los saborean machines ¿Dónde estás? Porque me dices que vas de un lado para otro, ¿no? Pues sí, mira Nosotros trabajamos en puro tianguis Ajá Los lunes estamos en la colonia López Portillo Ok Frente de la Sedena Los martes estamos aquí mismo En Lomas de San Lorenzo Nada más que en la calle de San Isidro Y Avenida 3 Miércoles estamos en la Avenida 1 También Lomas de San Lorenzo A una cuadra del Recursorio Oriente Jueves y viernes, pues no nos toca trabajar Claro Descanso obligatorio Es para descansarnos, sí Porque si no, imagínate Sí, sí, sí Te la hace ya tos la mujer Que si no, y luego no los hijos Son peor que la mujer Este, los días sábados estamos en la colonia 20 de noviembre En impresores, tipografía Y los domingos aquí en Lomas de San Lorenzo Aquí en Iztapa Salsa, ¿no? Tapa Salsa, exacto Ah, así la banda salsera Siempre la salsa identifica el barrio, ¿no? Claro Y la buena onda Y los buenos mariscos Y la buena comida Platícame, ¿qué tantos platillos elaboran aquí? Porque vemos que aparte de los camarones rebozados con Filadelfia Que es una joya ¿Qué más platillos manejas? Pues mira, preparamos el filete Filadelfia Una invención mía Ese filete va relleno de queso Filadelfia Todo tiene tu toque Todo tiene mi toque, la verdad Aquí el que te diga No, que ese platillo es mía Es mentira Ya hasta los tengo patentados Eso Entonces ese filete es invención mía también Trabajamos los camarones cucaracha Este camarón va frito Le ponemos limón, sal, pimienta Queso parmesano Magui inglesa Y salsa de chiltepín Ese chile O sea, se dan sonora Es un chile silvestre Con ese preparamos el aguachile El taco full Pero es chiltepín Porque muchos te meten piquín O sea, son sinaloenses Y te meten piquín Tienen que trabajar lo que es Que es el chiltepín Lo que es el toque, el sabor Mi muñe, me dejas hasta mudo De tantas cosas Y hasta se me está antojando Claro También vemos por ahí Un caldo como de piedra De hecho, mira Todos nuestros caldos O sea, tenemos caldo de cincuenta Y de cien de camarón Lo único que cambia Es el tamaño del camarón O sea, de cincuenta Pues no está tan chiquito No está Entonces digo Cincuenta pesitos Está todo a dar, ¿no? Y este Y pues ese Todos nuestros caldos De cincuenta, de cien Los sacamos en cazola de barro Hirviendo O sea Es lo que también Nos identifica de esto Porque muchos Te sirven el caldito Así nomás caliente Y vámonos Uno viene a pedir caldo Pues caldo caliente Caldo caliente Exactamente Para el quita crudas, ¿no? Sí, en la chingadera, ¿no? Bien, entonces, mi muñe Pues me deja sin palabras, ¿eh? Tantos platillos Que la verdad Ya no sé ni cuál elegir Pero a ver Yo vine por esos camarones rebozados Que tanto hablan Los que tantos por ahí La gente veo que comenta Y se saborean Vamos a probarlos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Los vas a probar, mira? Vámonos Mira nada más Qué platillo ¿Qué es esto? Los originales Estos son los camarones Y la delvia Mira nada más La cámara, vean Mira nada más Qué locura Camarones piladelfia Su ensaladita Trae betabel, zanahoria Pepino Esa salsita, ¿qué es? Una mallocrema Le ponemos mallocrema Esa es una ensalada sinaloense La mallocrema Ensalada sinaloense Acompañada de sus Camaroncitos rebozados Con barbecue Vamos a probarlos ¿Cómo recomiendas? Le echamos limoncito A ver Estos son gotitas Mira nada más Vámonos por pausas ¿Qué recomiendas? ¿La ensalada o primero esto? El camarón Y después la ensaladita Órale A ver, eh Vamos a ver qué onda Aquí banda tragona Chequense nada más Qué calidad de platillo Qué hermosura de presentación Qué bárbaro Mi muñe Vamos a probarlos A ver qué ondita Así como nos los preparó El buen lalito A ver qué tal Para que se les antoje banda Carajo, qué tal Wow Realmente no pica Bien sabrosa esta Solo le dio el toque Vamos a remojarlo otra vez Realmente no pica Pero sí le da ese toque Sí le da como un plus Hay que seguirle echando limón Mira nada más Qué loco Vean, vean, vean Yo sigo comiendo Y vamos a seguir aquí Disfrutando en el negocio ¿No, Lalito? Los manjares Eso Mira a mi tuqui Lo que te llegó Ay, mi anita Y ahora esto ¿Qué es, Lalito? Este es un filete de Filadelfia ¿Y esto qué onda? ¿Qué? No, esto es una delicia Mira, este filete ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Está relleno De queso Filadelfia Camarón y pulpo Envuelto en tocino Asadito Y le vamos a poner Una salsita de tamarindo Encima para que Le dé ese saborcito Mira nada más, cámara Ahorita vamos a abrir Filetito Nada más Esto es como un regalito ¿No? Hay que abrirlo Para abrir ¿Qué onda? A ver, ayúdame A abrirlo, Lalito ¿Cómo está aquí el show? No vaya yo aquí a tirar Porque soy re güey Dale, dale, dale Tú dale, mi Lalito Tú dale Ándale Mira nada más Banda ya lo desenvolvimos Oye, Lalito Qué maravillas, ¿eh? Tanta creación Culinaria Mira Este es el tocino Me imagino El tocinito Va al filete El camaroncito Mira Camaroncito Trae todo aquí Purple Quesito Philadelphia Qué loco Y esto Me falta el plus Que es la salsita de tamarindo Mira nada más Oye, las salsitas Tú las haces también Esta salsa sí La preparamos nosotros Qué loco Mira nada más Su limoncito Déjenme aclararles Que a mí me encanta el limón Porque mucho van Dale Ahí está cabrón También le da un toque El limón Y ahora sí Picamos Ay, Dios mío Mira todo Hasta trae pulpo Es lo que lleva Camarón pulpo Mira nada más Vamos a darle una Mordidita No más Qué locura Lalito Oye, qué bárbaro Oye, no más Ve que no despegas Las buenas canciones Ya esto se manto Oh, Dios mío Vamos a darle La probada ¿Qué tal? Sin palabras Lalito Banda En verdad Es una locura Este plato Mucha banda Nos dice Es que tú vas Y dices siempre Que sí No Realmente Si probaran Si se da una vuelta Vengan y conozcan Estos mariscos Ya vieron que hay Varios lugares Donde se presentan El buen Lalito De buen Muñe La verdad es que Es una locura Oigan Sí sabe Chingón esto Disculpen las palabras Pero sí sabe Meramente chingón No hay otra palabra En lo que ustedes se pierden Y si no quieren perdérselo Vengan y visiten Al Muñe Al buen Lalito Yo voy a seguir comiendo Qué bárbaro Con permiso Con permiso Venga Venga La maravillosa creación Y creatividad Y creatividad Del buen Muñe El buen Lalito No tiene límites Miren nada más Un vuelve a la vida Un platillazo Ay Dios mío Todo mundo Yo me lo esperaba Un vuelve a la vida Clásico Como todo mundo Lo conoce En su plato O acá en su copa Pero miren esto Nada más Un platillazo Vuelve a la vida Creación del Muñe Dios mío Qué locuras En verdad Cien por ciento Y mil por ciento Y un millón por ciento De recomendable Este lugar Dios mío Camarón Pulpo Aguacate Ay Dios mío Trae todo Miren nada más Vamos a entrarle Yo me quedo Y continúo aquí El marisco El Muñe Echándome Estos deliciosos mariscos Vamos a echarle Su aguacatito Ándale A ver mira Es que en verdad Esto es una locura Esto es una locura La neta Está cañón Pero vamos a darle Tienen que visitar Esto igual En verdad ¡Au! ¡Guau! Así es mi heredito Qué maravillas Mira Ya me levanté acá Sí No manches Y por si mucha banda Ahí nos dice Que ya estoy bien gordo Pero miren Gordito con provecho Disfrutando lo bueno Que nos da el barrio Así es mi heredito Eso es Miralito Platícame Horarios Los días que trabajamos Estamos ya al 100 Con todo lo que trabajamos De las 10 de la mañana Hasta las 4 y media 5 de la tarde Más tarde no nos podemos quedar Si por mí fuera Me quedo más tarde Todo el tiempo Pero el horario Del diánguis Del reglamento No nos permite más tiempo Platícanos mi Muñe Los costos ¿Cómo están tus costos? Mira tenemos muy buenos precios Cualquier platillo Te cuesta 170 pesos Órale Cualquier platillo Este Los caldos tengo De 50 De 100 Mojarras tengo de 50 Que son de medio kilo Y la de un kilo 100 Esa la tenemos en 120 Ahí ves que viene de un kilo 200 Un kilo 150 Mojarrón ¿No? O sea ¿Para qué le entre el machín? ¿Para qué le entre el machín? O si es algo diferente ¿No? Súper 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 Quesadillitas a 7 pesos Filetitos a 15 pesos Las tostadas Que de una tostada Ahí ves que hasta se hacen 3 La damos a 40 pesitos Súper Ya vieron precios accesibles La verdad ya vieron Qué calidad Cómo están de servidos Un manjar Pues ya saben Manda Visiten Y vayan a chocar ese lugar En los mariscos El muñe Y visiten al buen lalito Para que vayan Y tomen una foto Con el lalito ¿No? Eso Con el carnal Hasta autógrafos Les damos Todo Para que vean Y para que estén macizos ¿No? Eso Ahí estamos Banda Chequenlos Y nosotros vamos a seguir Aquí continuando Y disfrutando El sabor de los mariscos En el muñe Es muy lindo ¿No? A darle que no hay otra Pues Tukibanda Tragona Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Como ven Venir y disfrutar Estos ricos mariscos Aquí con el muñe No tiene comparación Que manjarzote de platillos Miren nada más Y siguen en friega Siguen en friega Pues ya saben Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Comártelo con toda su banda Suscríbanse Es gratis Nomás denle click ahí Vengan y disfruten Estos bonitos Y ricos mariscos Aquí con el muñe El buen lalito Y ya saben A seguir conociendo Lo bonito que nos da el barrio Lo bonito que nos da la vida Para nuestra barriga ¡Au! Miren banda Tan rico estuvo Tan rico Tan rico estuvo todo Que hasta para llevarnos Llevamos Hasta comida para llevar Miren La neta Eso está chido Cuídense mucho Los quiero un chingo Síganos Y vamos a doler ¡Au!